y quiero aprovechar lo que me queda el tiempo para hacerle una sugerencia sana y constructiva a la policía nacional la policía nacional está utilizando la imagen de dj adoni para captar nuevos recursos humanos para la policía bueno yo quiero decir lo siguiente sobre eso dj adoni es un es un personaje una figura de la música urbana que le agrega valor a la dominicanidad es un tipo exitoso son muchachos que a los 15 años se fue para estados unidos a carga caja de aquí específicamente a carolina del norte y tocaba gratis en los sitios y tocaba gratis en los paredes de los paris de su empresa para ganar un posicionamiento y se fue convirtiendo en un actor importante de la música dj adoni es un nombre comercial porque él no solamente es dj él es un productor musical y mezclador y los artistas de fama mundial tipo don omar tipo de farruco el tipo romeo santo lo utilizan en sus producciones pero además en las colaboraciones de los artistas se sienten lo buscan para para sus producciones porque el tipo en la en las pistas musicales que utiliza para para su show pega a los artistas se tiene un power increíble de dj adoni es un tipo que hay que respetarlo en su área y es un tipo también económicamente exitoso su última gira dj adoni y sus amigos es soldado en todos los lados y ahora me enteré que dio casi un millón de dólares por un por un terreno en en casecampo o sea estamos hablando de un tipo exitoso en todos en todas las áreas centrado en su trabajo no sólo no sólo no sólo urbano no sólo urbano no por ejemplo en la salsa tiene que ser uno de los tipos más no 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 cuando está hablando de música urbana está hablando de otra cosa él se mueve él se mueve entre la bachata si la salsa el dembow y el reggaetón ok pero cuando yo me refiero a música urbana estoy hablando de los géneros que se que se genera lo que se conoce que es popular el género urbano el género urbano en este país es dembow y reggaetón y tú sabes lo que es por ejemplo cypress hill cypress hill es una vaina que adoni es una estrella es una estrella es una estrella porque el rap es una locura sea una locura de género lo que pasa es que nosotros no lo aceptamos porque son los tigres de los barrios que lo cantan pero de allí viene la afania de los bajos también la afania de los años 60 es la música urbana de hoy el merengue también el merengue por eso yo le digo la urbana marginal y ahí el grajo en flores de fango esos son todos no y la bachata esa que decía yo dan de llegado ni mezcla y que de guillo saranti y toda esa vaina bueno pero lo que yo quiero significar es que el tipo de duro y entonces hay que reconocerle todo su mérito pero no es la figura para identificar los nuevos recursos humanos de la policía no eso es un error de la policía es un error igual o peor que coger el hotel de gaspar hernández y que para hacer un centro de entrenamiento policial es un error infantil por no decir otra cosa porque eso fue un negocio bueno por si fue un negocio fue un negocio fue bueno para el que lo hizo para no para la policía porque un hotel desconcentra un hotel relaja un hotel distiende un hotel no te permite enfocarte está hecho para la relajación entonces lo que tenían que hacer en con la policía si querían buscar espacio entrenamiento era el modelo de las academias de béisbol que tiene tiene mlb en república dominicana que tú puedes con lo que tú pagas en ese hotel tú hace día academia un año porque la academia necesitan dos galpones un comedor y un espacio físico para entrenar más nada eso es lo que significa concentración no distracción en el caso de guía doni tú no puedes ser tú no puedes ser indiferente a sus mezclas porque el tipo tiene un talento increíble pero qué pasa que no tiene compromiso su música su música su arte su trabajo cultural no provoca disciplina provoca desorden porque está diseñado para eso para que la gente beba romo y consuma droga y se aloque y cuando tú miras la frase de dj adoni por ejemplo si no quiere perder tu tiempo no me aconseje que es eso o por ejemplo si te molesta mi bulla múdate del barrio coño no el estado de derecho no funciona así no no funciona así tu bulla tóxica tú la tienes que escuchar para ti tú no tienes que molestar al vecino entonces cuando dj adoni dice si te molesta mi bulla múdate del barrio de llegado ni está agrediendo el estado de derecho y por eso yo particularmente pienso que la policía tiene que buscar un perfil que tenga compromiso social que tenga compromiso social marileide paulino quien es marileide paulino que igual ya también signo de disciplina símbolo de sacrificio viene de la pobreza porque todos los policías vienen de la pobreza porque el paquete de incentivo para para beneficiarlo es muy pobre entonces por eso los policías se enganchan se llama selección de recursos humanos inversa no es que la policía sale a buscar policía nuevo con un perfil porque le ofrece una carrera de seguridad pública en las universidades no los policías del sur profundo cogen la ropa y la echan en una funda negra y se enganchan en la cama de una camioneta de un chofer de un funcionario y vienen y se enganchan porque el paquete de de incentivo es muy pobre ahora se está haciendo un esfuerzo por mejorar eso pero todavía les quedan 50 años para que eso sea un paquete competitivo entonces marileide paulino si es un perfil para decirle a los muchachos de los barrios vengan que por aquí se puede porque ahora es distinto pero no diga ya doni porque diga ya doni invita a desafiar el estado de derecho y la armonía y construir un perfil de policía urbano sería muy peligroso para la policía porque el comportamiento de los urbanos es totalmente marginal y transgresor de la norma porque todos los urbanos nacieron crecieron y se desarrollan al margen del estado de derecho cojan este vídeo y escúchenlo bien entonces si tú promueve un perfil de policía urbano tú estás tú estás construyendo un perfil de policía con inclinación a delinquir porque todo lo urbano se da al margen del estado derecho y ahí yo creo que está la contradicción mayor se lo digo de la mejor buena fe de la mejor buena fue era marileide y paulino el perfil no dije a doni cambio y fuera